una vez más con ustedes y si en nuestro vídeo de hoy el tema de hoy es la producción señores aquí está parte de nuestra producción de de este año tenemos esta hermosa cámara muy buena y tenemos esta hermosa cámara ahí están ellos estos son los que voy a subir ahora y los estaré comercializando también cuando estén disponibles para su venta este ya les estaré les estaré dejando saber cuando los pollos estén disponibles para la venta cuando ya estén de amarrar pienso venderlos pienso quedarme con ellos pienso quedarme con 1 o 2 para para lo que es seguir la crianza este también tenemos esta hermosa gallina la cual la estamos preparando para una vez producir se les retiraron unos pollos hace unos días y nueva vez va a producir seguimos grabando por aquí mi gente todo en vivo vamos aquí en la traba ya les había mostrado los pollitos y los botellones que también son parte de nuestra producción así vamos seguimos grabando por aquí acá tenemos al rey de la casa al cresta fea como le puse como lo bauticé nueva vez produciendo va a producir nueva vez ya la gallina se observa ahí que ya comenzó a poner y aquí está otra parte de nuestra producción esta otra parte de nuestra producción y así vamos con el favor de Dios al pasito, al pasito esperamos obtener buenos resultados de la producción y nada con el favor de Dios como decía esperemos que los animales den mucho de que hablar porque van a ser comercializados los estoy subiendo para la venta y hasta aquí nuestro video de hoy más adelante les estaremos mostrando el desarrollo de los pollos y de los métodos que utilizo para subirlo y todo por el estilo